Una más Quique, la producción Ok, esto ya lo sale para todas las manis Para todas ustedes Para las personas aquí Se llama Más Sincero No hay más Vamos a cantarla, dice De estas frisindas sabías De estas penatas negras La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie lo hará Gritar debe recordar